Hace 4 años, con el sí se puede, arrancó nuestro compromiso con el cambio, no la jugamos por el cambio, decidimos dejar de ser parte del problema para cada uno de nosotros ser parte de la solución. Y empezamos a resolver problemas que arrastrábamos hace décadas, hace décadas que no se podía resolver. Pero también sabemos, y yo especialmente sé, que estos últimos tiempos, especialmente desde abril del año pasado, que combinó esa sequía que fue la peor de los 50 años, con la falta de crédito para el país. Empezamos una etapa muy dura, y yo sé que el peso cayó sobre cada uno de ustedes, sobre toda la clase media, y sé lo que ha sido y es el fin de mes, el agobio, la angustia, y la bronca que algunos hace que hoy no nos estén acompañando. Seguimos creyendo, trabajando juntos, y apostando a los mismos valores, esos valores que nos reúnen hoy acá, que es la verdad, que es la honestidad, que es dialogar, que es respetar al otro, que es querer ser parte del mundo, con esos valores, con esos objetivos, cómo no vamos a arreglar los problemas que arrastramos hace décadas en la economía. Los vamos a arreglar, pero 4 años es poco tiempo, es poco tiempo. Pero hoy estamos mucho mejor parados, hoy de verdad, hoy de verdad estamos sobre bases que nos van a permitir, como decía el debate del domingo, con algún consenso entre toda la dirigencia, con algún consenso, y saliendo de esta incertidumbre, porque el mundo se asustó. Ustedes vieron que el mundo el 12 de agosto se asustó cuando pensó que nosotros íbamos a volver al pasado, pero no nos conocen. Amagamos un poquito, pero al pasado no volvemos. No volvemos. No puede gastar 77 años de 100 más todos los años de lo que uno tiene, porque nos empobrece a todos, nos ha empobrecido a todos los argentinos a lo largo de todos estos años, y solamente unos pocos vivos y los mafiosos son los que sacan ventaja de ese desorden. Y no queremos más mafiosos en nuestro país, no queremos más vivos, queremos gente de trabajo, que hay que trabaja, que respeta, que es buena gente, a ese le vaya bien, a ese le vaya bien.